¿Qué es lo importante del pueblo de Guanajuato? Seguro, seguro. Feliz día del pueblo de Guanajuato. Hoy está el día muy importante para sobre el pueblo también la oportunidad de discurso. Muy importante para representar el Consejo Insular y también para la formación de gobierno. Quiero invitar a la visa. Ahora aquí es Trenpán. A mí me gusta de votar mi voto ahora aquí. Este pueblo completo hace uso del derecho de tu voto y votar conciencia. ¿Cuál es la situación soliana y cortina? No te ponen en el momento de volver a votar, compañero. ¿Qué es lo que me dice? Para mí no es necesario. Es un problema para sobre el trabajo o no, de la cámara o no, de nada. Cada gente viene a hockey, lo que me dice para tus chubacos y no te vota conscientemente. También otra palabra para mí, me no hay en visitar un problema. Gracias, señor Soliano, tu clase de visitó, Pablo. Ok, gracias a todos y fuerza para tus chubacos. Correcto, sí, gracias, señor.